¿Qué tal, Freaks? Bienvenidos a este nuevo video de su canal de Scruffy Looking. Freaks, pues ya les quiero empezar a platicar acerca de este nuevo giro que va a tomar el canal, pero antes les quiero comentar que voy a estar participando en un proyecto de Star Wars. Este proyecto es del canal de YouTube Thor Skywalker, que es un canal que realmente no soy muy fan de su contenido porque se dedica mucho a desprestigiar a Captain Kennedy, a la nueva trilogía, todo este tipo de material que últimamente se está haciendo súper famoso en estarle tirando y tirando y tirando a la nueva trilogía. Entonces no soy tan fan del contenido del canal, pero me llamó la atención un proyecto que tienen en mente, y es a través de algunos cómics recontar la historia de la trilogía secuela, o sea, van a ser su propia versión de episodios 7, 8 y 9. Y estaban buscando artistas para ayudarles a hacer este tipo de proyectos y pues yo mandé ahí como mi solicitud, dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y pues sí, me pude quedar en la preproducción de este proyecto de Star Wars. Me puse en contacto con ellos y ellos también se pusieron en contacto conmigo. Me mandaron unas imágenes para que les metiera yo color, luces, sombras, para ver pues la calidad de mi trabajo y les gustó bastante lo que hice. Entonces voy a estar participando en este proyecto, coloreando los backgrounds de las imágenes, lo cual pues está interesante y creo que es una buena experiencia el ver cómo se desarrolla un proyecto de Star Wars desde cero. Entonces creo que está interesante el proyecto. Digo, yo no soy tan fan de que quieren rehacer la trilogía secuela porque yo soy muy fan de la trilogía secuela. Entonces para mí lo que hay ahorita es magnífico. Y el hecho de ver estas historias que quieren recontar ciertos aspectos, bueno, no ciertos aspectos, que quieren recontar toda la historia después de Return of the Jedi, pues no soy muy fan, pero como digo, es una experiencia buena y se trata de arte de Star Wars. Entonces creo que en ese aspecto me gusta mucho. Yo empecé a colorear algunas imágenes de por ahí un templo Jedi y algunas cosas que obviamente prefiero no compartirles porque quiero pensar que es un proyecto secreto, aunque les voy a dejar el link del video donde hablan de este proyecto y creo que ya muestran algo de lo que les estoy platicando. Entonces si quieren ir a verlo, pues ahí va a estar el link. Y si a alguien le interesa, creo que todavía están buscando artistas. Entonces, pues, ¿por qué no manden sus propuestas? Pónganse en contacto con ellos para formar parte de este proyecto que a mí me pareció interesante. El formar parte de una pequeña producción de algo de Star Wars y precisamente con eso está relacionado el contenido de mi canal a futuro. Me voy a estar dedicando a lo que es el arte conceptual porque desde inicios de año traigo esta inquietud del arte conceptual y es algo que llevo desarrollando ya muchos meses. Entonces, me estoy aplicando en mejorar mi técnica de dibujo, en mejorar mi técnica de representación gráfica, en mejorar mi modelado 3D, en estar investigando nuevas técnicas, nuevos programas. O sea, sí me estoy preparando de una manera, pues, intensa y me está encantando. Es algo que me gusta demasiado. Entonces, pues, creo que esa es mi intención. Digo, no sé qué tan fácil o complicado vaya a ser, pero sí quiero hacerme de un buen portafolio con mis trabajos y, ¿por qué no buscar alguna oportunidad de trabajo? Pues, en alguna empresa de diseño que hagan arte conceptual, videojuegos, películas. Digo, soñar no cuesta nada. Y, pues, así va a estar Freaks de ahora en adelante. Voy a enfocar este canal, como ya se los había mencionado antes. Vamos a dejar el custom en segundo término, pero vamos a seguir haciendo custom. Pero también vamos a meter este tipo de arte conceptual. Ya he estado desarrollando mis propios vehículos basados en el universo de Star Wars. Personajes, mundos, algunas armas, algunos como atuendos, cascos. Entonces, yo me estoy metiendo de lleno a lo que es el arte conceptual y es algo que les voy a estar mostrando, que les voy a estar compartiendo, que espero que les guste. Creo que es un tema que está algo abandonado, lo que es el arte de Star Wars. Sé que a mucha gente le gusta. Entonces, creo que va a ser una buena oportunidad para ver qué tal funciona en este canal. Y esto está muy relacionado con el nuevo proyecto que traigo entre manos, en el que ya les comenté que está vinculada a más gente y todavía no les quiero dar detalles, pero confío en que va a ser un gran proyecto. Ya lo tengo bastante avanzado. Entonces, yo creo que como en unas dos semanas ya van a saber de qué se trata. Y pues sí, Freaks, estoy muy emocionado con todo esto que está pasando. Estoy muy contento porque es algo que he querido hacer desde hace muchos años y va a sonar como muy payaso, pero me interesa dejar de ser solo un espectador y empezar a ser un protagonista de la creación de algo relacionado con Star Wars. Entonces, pues sí, Freaks, espero que estén al pendiente y contar con su apoyo y a la gente nueva que va llegando. Espero que también les guste a lo que está enfocado este canal de Scruffy Looking. Y pues, creo que de momento eso es todo. Me despido por el momento. Soy Rupert, este es Scruffy Looking. Y recuerden, do not, there is no try. ¡Suscríbete al canal!